Señores, ya llegamos a donde le dicen Ray Tijan, ustedes saben, esa es la vuelta, es de la casa, el que sabe de la vaina, llegamos nosotros, vamos allá, dilo Domini, dilo, 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 dilo. Estamos viendo aquí ante el líder, Ray Tijan, el que tiene la vuelta, pero envía, en unos momentos, que agarra de Jean Pablo aquí, presente, nos fuimos. Señores, ya ustedes saben, llegamos a donde le dicen Ray Tijan, el que sabe de la vaina. No, 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 no. No, 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 no. Gracias a la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hijo! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me gusta, me gusta! ¡Lik unfallo, muchachos, y seguimos! vamos a darle me encanta 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!